Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy tengo un tipo story time y ojalá les pueda servir de alguna forma nuestra experiencia. Ya tengo otro video parecido, en la descripción se los voy a dejar para las personas que no me conocen. Hola, mi nombre es Lupita. Bueno, en el video de hoy les quería platicar más o menos nuestra historia y cómo fue que compramos este edificio que ven aquí. Lo compramos ya hace un año y medio o tal vez más. Cuando cerramos el contrato y todo, que era cuando iba comenzando la pandemia, todo eso. Y de hecho, el día que fuimos a firmar, una señora iba saliendo y me dijo, ¿comprendo en plena pandemia? Y yo como, me sacó de onda su comentario porque la verdad yo no conozco a esa señora. Creo que no la conozco y dije como, yo no le diría eso a otra persona. A pesar de todo lo que estaba pasando, incógnitas de todo el mundo, nosotros nos arriesgamos y vi la oportunidad. Esos apartamentos ya habían estado a la venta desde el mes de octubre y no habíamos podido porque el préstamo es diferente. Como muchas personas, a lo mejor ya tienen ustedes también una hipoteca de casa o de carro, lo que tengas. No puedes deber tantas cosas a la vez, más o menos. Del préstamo comercial, te piden el, dependiendo me imagino bancos y todo eso, pero te piden el 30% de down payment para pagar. No estoy segura si en todos los casos, pero yo hablé a distintos bancos y distintos agentes y me dijeron lo mismo. Entonces tal vez hay algún banco o algo que sea diferente. Mi esposo, punto número uno, mi esposo desde que tiene como unos 19 años yo creo, él estuvo haciendo su crédito. Pienso que muy buen crédito y eso es muy importante, hacer tu crédito. Lo que los bancos quieren, el buro de crédito, quieren que tú tengas un historial de pago. Un historial que vean ellos que eres responsable a la hora de pagar, que das tus pagos a tiempo. Entonces todo eso tomar en cuenta desde el momento que quieren abrir su crédito, de empezar su crédito, no fallar en los pagos. Darlos a tiempo, tratar de pagar un poquito más para que este vayas. El crédito es otro, otro cuento. La propiedad la habían puesto a vender. Yo en realidad me la pasaba viendo en la página casas. No sé, me la paso viendo videos sobre inversiones. Aunque a lo mejor no sé mucho. Pero les digo si les sirve mi experiencia. Igual así personas como yo, les estoy contando ahorita. Yo miraba gente así, que estaba contando sus historias, su historia personal de cómo lograron sus metas de bienes raíces. Ya siento que ya lo tenía sembrado desde antes. La idea ahí, porque hace años, vamos a tres años, cuando estábamos recién casados, andábamos buscando una casita donde vivir. Había un señor que nos la vendía. Era una casa que tenía como basin, una parte de abajo y tenía salida por afuera. Entonces el señor la tenía rentando. Él a eso se dedicaba, a rentar casas. Yo creo que hasta la fecha todavía se dedica a eso. El punto era que nosotros pensábamos vivir en la parte de arriba y rentar la parte de abajo. Y con el pago de la parte de abajo, más otro poquito, juntar y ajustar el pago al banco. Esa era nuestra edad principal. Y pues no se pudo al final de cuentas, pero ya después, ya saben mi historia. Compramos una trailita. Vivimos con mis suegros un año en la parte de abajo, en el basement. Y pues estuvimos contentos, teníamos lo que necesitábamos. Pero pues teníamos que buscarle por nosotros, ¿verdad? Pero sí se necesita un buen crédito para un préstamo comercial. Como un préstamo de casa es una cosa, préstamo comercial es otra cosa. Tiene, es un poquito más complicado. Como tienen que haber más personas que estén de acuerdo, vamos. Si lo vemos de esa forma. Al punto que la estaban vendiendo la propiedad, nosotros no teníamos el dinero. Al principio fue una idea invitar a otra persona y aliarnos. Esa persona estaba de acuerdo y tenía la otra parte del dinero que nosotros no lo teníamos. Entonces pues era como perfecto, ¿no? O sea, ¿qué queríamos? Pero con que algo me decía que no, que no estaba bien. Porque yo y Daniel, la idea de nosotros era pues ir arreglándolo poco a poco. Conforme nuestras posibilidades ir cambiando pisos, pinturas, sinks, espejos, todo eso. Y a lo mejor la otra persona no iba a querer, ¿no? Entonces ya iba a ser como una discusión o no íbamos a salir de acuerdo. El chiste es que decidimos esperarnos. Y al final de cuentas lo vendieron. Según estaba en contrato. Más de acordarme la sensación que sentí cuando lo vendieron, como que me vuelve a regresar. Como esos días, muchachos, son de mucho estrés para mí cuando estoy pensando en esas cosas. Como estás en una incógnita, no sabes si sí, si el banco, si el dueño. Se pueden echar para atrás por cualquier cosa. A lo mejor un montón de cosas que pueden salir mal. Que como la panza un nudo así todo el tiempo. Este, entonces, les digo, la vendieron. Y yo con esa sensación de que, ¿qué? Y aún así, yo me la pasaba, yo la miraba, la propiedad, todos los días tenía fotos. Y todos los días la miraba. Y no sé, alguien me decía que si había usado el método de, ¿cómo se dice? Aquí les voy a dejar la palabra, se me fue. Para adquirirlos. Y ya me leí eso a lo mejor, pero como yo no lo hacía con esa intención. Yo solamente como lo deseaba tanto, tanto en mi ser, en mi pancita. Que yo lo quería y yo sabía que iba a ser de nosotros. Como yo lo sabía. Y yo hasta le decía a mi esposo, esos van a ser de nosotros. Tomando en cuenta que no teníamos experiencia alguna en eso. Pues, se puede decir que relativamente jóvenes, ¿no? Yo tenía que 26 años. O iba a cumplir 26. Sí, tenía 26. Este, porque acabo de cumplir 28 en abril. Bueno, ya hace medio año, pero bueno. Aún que estaba según vendida, nosotros pasábamos. Bueno, ya había hablado yo con la persona que nos lo había enseñado. Y que nos ayudó con el proceso. Y nos dijo, efectivamente está en contrato. Otras personas la están comprando. Lo siento mucho. Y ahí nos vemos. Y yo como, ok, ok. Pues, muchas gracias. Bye. Y les digo, yo aún pasábamos por ahí. Y yo, eso va a ser de nosotros. Va a ser de nosotros. Y tenía yo mi corazón todo ahí. Que todo el tiempo estaba pensando en eso. Por alguna razón la volví a ver en la página. De volada le hablé a la señora. Y le dije, ¿qué pasó con la propiedad? ¿Otra vez está la venta? Y dijo, sí. El contrato se echó para abajo. Porque el dueño y los nuevos compradores no salieron de acuerdo de algo. El chiste es que también paramos todo el proceso. Y es un proceso largo, larguísimo. Y peor cuando estás con esa incertidumbre. Se te hace eterno que le hablas a la del banco. Y te dice, oh, sí. Eh, el proceso dura 10 días. Y esos 10 días se convierten en 15. Y para que el comité te apruebe son otros 15. Y tú como, ¿qué? ¿Jesucristo? ¿Y si voy es más pronto? No, es la misma. Entonces el proceso es como dos meses. Tres meses para fin de que se cierre el contrato y todo eso es un... No, me hablaban. Les mandaba correos. ¿Qué ocupo esto? ¿Ocupo aquello? ¿Ocupo ver a tu abuelita? Yo, pues no tengo abuelita. No, pues entonces a la hermana de tu abuelita, pues tampoco tengo. Como te piden tantas cosas. Y es lo que les decía en el video pasado donde compramos esta casa. Es una casa que tiene 5 apartamentos. Esa casa, pues la agarramos por el dueño que hay en el video de abajo. Les cuento la historia. Y es un proceso completamente diferente. Diferentísimo. Pero igual estoy contenta de que tenemos pues de las dos experiencias, ¿no? Como por el banco y por el dueño. Y como si es una sola casa, una sola vivienda, es mucho más fácil adquirirla igual por el dueño o por el banco. Como igual dependiendo las ganas que tengan las personas de venderlo. Si es por el dueño, igual también por el banco. Todo depende si la quieren vender o no. Porque luego hay gente que anda vendiendo cosas con ganas de no vender nada. De que nadie les va a comprar eso porque de plano no se acomodan a nada. Ay, espero y no se aburran de mí que me brinco y me salto así. Para este entonces de cuando la habían vendido a que ya estaba otra vez a la venta. Que en ese lapso fue donde dije yo, pues necesitas dinero para un préstamo así. Y empezamos a echarle al puerquito para guardar. Y ok, este es mi idea. Tienes un... Yo sé que todo el mundo va a decir que tienes que pagar la deuda chica primero. Pero ejemplo, tienes esta deuda. Pero si tiras todo tu dinero a pagar esta y no ahorras nada, te cierras a más posibilidades. Yo así lo veía. Entonces, en vez de saldar toda esta, empezamos a guardar también un poco para... Este... No sé, una posibilidad. Como siempre en mi cabeza estaba eso. Que uno nunca sabe en el futuro. Pero entonces, de todos modos, este préstamo ya lo tienes. Ya está ahí. Ya... Pues ya qué. Ya lo vas pagando ahí poco a poco. Como para 30 años, no sé, 100 años. ¿Cuánto te han dado el préstamo, verdad? Y... No sé, siento que Dios acomoda las cosas de cierta forma. Que... Cuando es para ti, es para ti. Cuando te pones... ¿Cómo? Cuando es para ti... Cuando te toca, te toca. Ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Cuando te toca, te toca. Algo así. Empezamos a guardar, ¿verdad? Y... Porque se necesitaba el 30% de la propiedad. Para... Si era préstamo comercial. Pero nosotros no sabiendo que iba a regresar eso a la venta. O sea, nada más empezamos a guardar. Y cuando regresó a la venta, dije... Ahora sí. Ya. Ya tenemos el dinero. Este... Ahora falta que, pues, el banco apruebe todo que esté bien. La propiedad está algo viejita. Necesita muchos... Necesita arreglos. Pero aún así, conseguimos aseguranza. Conseguimos, pues, el préstamo. Entonces, no está tan mal. Porque hay propiedades que, cuando no valen la pena, No te prestan, ni te lo quieren asegurar ninguna aseguranza. Este... Nosotros, pues, conseguimos... Ahí estuvimos también batallando un poco. Porque, como es un edificio y son varios apartamentos, Es un poquito más complicado también que si tienes un duplex. Si tienes una casa con dos apartamentos, pues, es más fácil que te la... Este... Cubra una aseguranza que un edificio de diez apartamentos, por ejemplo. Porque entre más gente, pues, más posibilidades hay de destrozos o de cosas. El chiste es que encontramos todo. Pero a este punto, muchachas... Mis papás no sabían. Mis suegros... Nadie sabía. Y... No sé. Daniel y yo, últimamente, que hacemos algo así, Este... Lo mantenemos entre él y yo nada más. Porque... Desde... Antes comprendimos que a veces no las decisiones de todas las personas es la misma de lo que tú quieres. Y al final de cuentas vas a estar culpando a otras personas. De que ves... Es que hicimos esto porque tu hermano dijo. O tu mamá dijo. Entonces, ni para que nadie diga nada. Nomás tú dijiste y yo dijiste. Subimos de acuerdo. Pues, nos fregamos los dos. O qué bueno por los dos. Que... ¿Saben? Entonces... Y aparte dicen que si cuentas, se te se va. Entonces, no dijimos nada. Él y yo a nuestras ideas. A nuestros sueños. Lo que nuestro corazón nos dictaba. Obviamente, muchísimo miedo. No les voy a mentir. Demasiado miedo. No sabíamos si íbamos a poder con eso. No sabíamos cómo íbamos a hacer. Si íbamos a poder rentarlos todos. Este... Si íbamos a batallar con... Con la gente. Este... Si íbamos a... Este... Si algo pasaba. O sea, eran muchísimo, muchísimo miedo. Que al igual que estábamos emocionados. Yo creo que el miedo era igual o más grande. Que... Que las ganas. Y esto se los digo con el... Con todo mi corazón. Cuando más miedo tengas. Es cuando tienes que hacer las cosas. Cuando más miedo tengas. Cuando más miedo te dé. Es porque tal vez es lo correcto. Yo en lo personal. Las veces que más miedo he tenido. Son las veces que más bendiciones he tenido. Tan simple como... A la hora del parto. Que es cuando tienes muchísimo miedo. Pero es lo mejor. Es lo mejor que vas a tener tus hijos. Igual. Pero igual te da miedo la responsabilidad. Las incógnitas. Este... Es muchísimo trabajo. Y nosotros cero experiencia. O sea, les puedo enumerar un montón de cosas por las que nos daba miedo. Pero... Dijimos, sí. De aquí somos. Y vamos a intentar. Y si no, pues lo vendemos. Y ya. ¿Saben? Como no hay cosa que no se pueda solucionar. No hay nada que no puedas arreglar. De ese lado. Como si no era para nosotros. Pues simplemente podemos como... No. Siempre no. Otra persona podría haber estado interesada también. Entonces, pues sí. Se hizo el papeleo y todo. Ya está. El día que nos entregaron las llaves. Les contamos a lo que habíamos ido. Y les enseñamos un poco. Y pues nosotros encantados. ¿Saben? Como los niños estaban muy chiquitos. Que la verdad no... No tienen idea de lo que... De lo que es. La verdad no. Como son muy pequeñitos. Que no saben lo que conlleva. A lo mejor si ven como el niño. Siempre me dice que su papi está trabajando en los apartamentos. O la niña como... Vamos a ir a los apartamentos a trabajar. O saben como... Ellos saben lo que hacen sus papás. Y yo de verdad espero que eso sea un ejemplo para ellos. Que vean que... Que no está uno ahí nomás. Mucha gente pensará que me la paso sentada. A lo mejor sí en la computadora. Pero trabajando. Y como que mis hijos vean que sus papás le están haciendo la lucha a algo. Y yo sé que mucha gente dice que YouTube no es un trabajo. Y a lo mejor no es. Y esa es la razón por la que yo quiero otros horizontes. No solamente depender de YouTube toda mi vida. O que tal y que un día... Desaparece la plataforma y ya. Ya no subimos nada de nadie. Como eso... Tienes que tener un plan A. Un plan B. Y si se puede un plan C. Obviamente confiando en eso. Y nunca poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Verdad? Este... Igual... Es... No sé. Yo lo veo de diferentes formas. Siento que son temas muy delicados. Que no toda la gente está en el mismo canal. Y es... Está perfectamente bien. Alguien me puede venir a decir a mí otras cosas. Y yo... A lo mejor todavía mi mente no está tan abierta. O está más cerrada. O no estoy... No sé. Como no estamos... Igual todos los días aprendes algo nuevo. Siempre es bueno. Les digo como... Ustedes me están viendo ahorita. Que espero que me estén viendo. Y no me dejen aquí sola hablando. Yo también miraba personas así. Con la ilusión de que... Me dieran algún consejo que me pueda servir a mí. Y... Ya después de eso, pues nos dejaron toda la responsabilidad. En ese mismo día. Ya cambiar viles. Ese mismo día que llegamos de firmar. Luego a hablar. Y cambiar viles. El gas. Luz. Este... Nosotros no... No nos encargamos del internet. De los apartamentos. Como ahorita que están mis papás ahí en uno. Pues sí, estamos pagando nosotros el internet. Pero pues es nada más de ese apartamento de edad. Para que... Pues mis papás... Este... Tengan ahí... Pues... También nosotros cuando vamos ahí. Todos usamos. Hemos estado trabajando en remodelar. Pero les digo, creo que se necesita... Pues tiempo y... Y saber cómo estar haciendo las cosas. Porque si bien el dinero que dimos de down payment allá en estos apartamentos. Lo hubiéramos metido a estos otros. Pues no se hubiera logrado tener esta otra fuente de ingreso. Porque no teníamos el dinero. Entonces... O si lo hubiera metido a mi casa. Pues no tuviera esta otra fuente de ingreso. Que en lo personal... Es... Hagan de cuenta que ahorita eso pues... Es una fuente de ingreso. Y no porque se está pagando solo. O no solo. Porque tenemos que dar un poquito extra. Pero... A la larga... Sí. En cambio estos otros como son más. Dan un poquito más de dinero. Pero igual tenemos que pagar... Pues... Taxas que son muy altas. Es como todo. Dependiendo del valor de la propiedad. Es el valor de los taxas. Si eres dueño de alguna casa. O de lo que sea. Creo que sabes que tenemos que pagar... Tienes que pagar los impuestos. Tenemos que pagar aseguranza. Que siento que no es muy alta. Pero en realidad... Sí. Que pienso que no es tanto. Pero ya si lo restas... De lo que viene siendo tu ingreso. Pues es que te llega el dinero de la renta. ¿Verdad? Pero luego se reparte. Porque nosotros nos encargamos... Los dueños. Nos encargamos de gas. Luz. Agua. Basura. Pues los... Los taxes obviamente. Y ya de todo eso... El resto... El resto ya es lo que... Pues te puedes quedar. Ya sea que lo quieres volver a invertir en la propiedad. O pues lo dejas para tus chicles. Que nosotros lo que estamos haciendo... Pues es invertirlo. No llevamos una cuenta así exacta exacta. Pero sí más o menos... Como estamos poniendo piso en algunos. Los que vamos remodelando. No sé si han visto en el canal de vlogs por allá. También creo que aquí tengo unos videos que les he hecho. En la descripción se los voy a dejar bien padres. La verdad siento que con poco dinero se puede hacer gran cosa. Obviamente si quieres del mejor piso. Del mejor... Este... Backsplash. Marble. Lo que tú quieras. Sí te va a salir un poquito más caro. Pero si es para rentar. Si es para tener inquilinos. La verdad no vale la pena. O en cambio si les vas a cobrar. Si vas a tener una propiedad lujosa. Y les vas a cobrar mucho. Pues entonces a lo mejor sí. Pues inviértela a tu propiedad. Pero básicamente lo que la gente busca no es lujo. Es un lugar donde vivir. Un lugar donde comenzar. Un lugar donde acomodarse. Y eso es lo que nosotros somos para esas personas. La mayoría de esos apartamentos son estudios. Creo que nada más tenemos... Parece que son... Cuatro... Cinco... Seis. Me parece. Seis apartamentos que son de un cuarto. Son cinco en realidad. Pero uno puede ser convertido... Bueno, como dos. Convertido en... De un apartamento que está mejor. Porque le puedes sacar un poquito más de renta ya con un cuarto. Que un estudio. Un estudio es básicamente un... No tiene... Es como una casita pero no tiene un cuarto. Cocina, baño. Este... Un... Una sala de estar o la recámara. Tienes que pensar si lo que le estás metiendo te va a devolver. En realidad nosotros lo que estamos haciendo. Lo que hace mi esposo todos los días es... Pues se dedica a... No sé... Cambiar ventanas. Arreglar este... Pisos. Un montón de cosas que... Él ha aprendido. Y principalmente siento que eso nos ayuda bastante también. Que él es el que está aprendiendo. Se está enseñando. Y aparte ya ha aprendido muchísimo que... Sigue enseñándose. Les digo, todos los días aprende uno algo nuevo. Que... Está poniendo... Él... Su mismo trabajo. Su labor. Como pues no le tenemos que pagar a nadie para que haga... Ese trabajo. Porque aparte el material que estás comprando. Y todavía pagarle a una persona. Pues sí, sí sale caro. Ahorita en este momento. Cuando estaba grabando este video. En los apartamentos de aquí. En los de la casa. Aún no... Este... Ahorita están trabajando ahí en el porche. Que le faltaba... Cambiarle las maderas. Porque como que llega el agua ahí. Y se estaba pudriendo. Una casa lo que sea. Te va a pedir dinero. Que le cambies esto. Que le cambies aquello. Pero al final de cuentas siento que... Le sube el valor a la propiedad. Porque eso ya va a estar bien. Obviamente le va a subir el valor. Pensamos pintar. Muchachas. Como tenemos tantos sueños a futuro. Que espero en Dios que se nos cumplan. Pues remodelar todos los apartamentos. Como ahorita ahí en eso les digo. Hemos arreglado algunos. No todos. Porque hay unos que están ocupados. Y las personas siguen ahí. Movimos unas personas también a otros. Que ya estaban remodelados. Y que ellas vivían ahí. Los movimos a los nuevos. Y unos se remodelaron. Otros no. Porque luego llega gente. De verdad no se imaginan. La cantidad de personas que necesitan. Mucha gente se salió. Desde que compramos los apartamentos. Que creo que fue para un bien. También entró gente nueva. Y pues estábamos contentos. Bendito Dios. Con cómo hemos llevado eso. No les digo. No somos profesionales. No tenemos estudio en lo absoluto. Pero bendito Dios. Creo que está bien. Les digo. Hay cosas que tienes que pagar. Y otras que lo puedes hacer solo. Si eres pues ahí. Medio bobo el constructor. Y echando a perderse a prenda. Así que no piensen que. Que está quedando perfecto. Bueno a lo mejor su primer piso. Que tiró Daniel. No fue el mejor. Pero sigue echándole ganas. No se raja. Y pues ahí. A lo que sus ideas. Por ahí a veces me pregunta. ¿Cómo tiro el piso? ¿Así de la puerta? ¿O así? Y yo. ¿Saben? Con lo que puedo. Pues le ayudo. Es. Es mucho. Y no. Como a veces me dicen. Que porque me desaparezco por aquí. Pero sí. Son otras cosillas. Que tengo que hacer atrás de videos o de vlogs. Como mi casa o allá. Que la verdad no cambiaría por nada lo que tengo. Estoy feliz. Estoy agradecida con todos. Con ustedes también que nos ven. Y que nos apoyan muchísimo. Que de verdad espero que les sirva este tipo de contenidos. No sé si quieren que les hagamos videos así. Hablando. Explicándoles. Platicándoles. Un poquito más. De esto. Y tal vez. No sé. Saquen alguna. Si agarran una cosa de este video. Me doy por bien servida. Ese es el punto que. Que se inspire. Tal vez. Y no. No necesariamente tienen que comenzar con un edificio. De 16 unidades. No sé. Por obra de Dios. Que. La verdad. Sí siento que fue una bendición. Este. Llegamos a ese número. Tenemos 20. 21 unidades. Que. Yo sé que es difícil. Porque si. Si compras una casa. Y luego compras otra. Pues sí. Es un poquito más difícil. Llegar a ese número. Pero obviamente no se renta igual una casa que un apartamento. ¿Verdad? Es más económico un apartamento. Pero igual. Creo que está bien. Vamos por buen camino. Apenas estamos comenzando. Espero en un futuro poder decirles. Tenemos otro. ¿Sabes? Ya está. Que pegamos eso. Pero. De verdad. Estoy contenta. Muchachas. ¿Qué les digo? Y. Les digo. Los planes son pintar. A mí me encantaría pintar el tabique que fuera blanco. Por ejemplo. Blanco con las ventanas negras. Este. Por dentro. Cambiar el piso de las escaleras. Pintar las escaleras. Las puertas. Daniel cambió un montón de puertas ya. Que había de madera. Y las cambió por. Este. De esas blancas. O madera viejita. Y las cambió por unas blancas. Otras de madera. Que estaban en excelentes condiciones. De esas puertotas. Resistentes. Las pintó. Quedaron bien bonitas. Arreglado ahí. Está aprendiendo mucho. Les digo. Y también no le estamos metiendo cosas. Tan carísimas. Y. De verdad. Que si nos siguen aquí. Y. Espero que en un futuro pueda venir. Y decirles. Vamos a cambiar esto. O sea. Y que vean el proceso. Sería padrísimo. Y encantada de la vida. Pues. De. De poder. Seguir realizando sueños. Y. Pues. Compartir con ustedes. Estas experiencias. Mi último consejo. Sería. No tengan miedo. No tengan. Miedo. Este. Arriesgarse. Animarse. Si lo haces con el corazón. Creo que. Es la decisión correcta. A uno. Que. Les digo. No salgan las cosas como uno quiere. Al final de cuentas. Si. No salen las cosas bien. De todos modos. Ganaste la experiencia. Y. Sales ganando. Entonces. Sí. No se me rajen. Échale ganas. Y las veo en el próximo video. Si tienen dudas. Comentarios. Lo que sea. Déjenlo abajito. En la cajita. Y voy a pasar a leer algunos. Pero pues. Aquí andamos. Y. Les digo. No somos los primeros. Ni somos los últimos. Yo sé que hay mucha gente. Que. Se dedica a esto. Y. Y. Yo me inspiro. Como yo quiero conocer. Esa gente también para. Aprender. Y. Al igual que. Les digo. Hay mucha gente. Que viene también. Aprendiendo. Y. Pues. Espero que ustedes sean. Unas de esas. Que. Están. Buscando. Inspiración. Para. Seguirle. Les digo. Yo estoy igual. Me la paso viendo. Cosas que me motiven. Que me inspiren. Y. Pues sí. A imaginarnos. Nuestro futuro. Muchachos. Las quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta. HONEYWELL YOU SAID. HONEYWELL YOU SAID. ANYWHERE.